Hoy nos visita el MDZ TV ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Comenzamos otro ping pong de MDZ TV en este caso con el titular de la ANSES para la región cuyo, Sebastián Kremaski ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal Gabriel? Muchas gracias por invitarme Gracias por venir Bueno, hay muchas cosas para charlar Algunas cosas todavía están en veremos porque tiene que trabajar el Congreso en ellas pero fundamentalmente empecemos por saber la función de la ANSES es decir, es una oficina donde en los últimos años se generó una gran expectativa social y de hecho a nivel nacional fue la que le ponía la plasta para hacer muchas cosas al gobierno ¿Tu rol acá en la región cuál es? Bueno, estoy a cargo de Cuyo Es cierto lo que decís históricamente en la última gestión anterior ANSES fue utilizado para muchas cosas y fondos de ANSES para muchos programas que quizás no tenían que ver con los jubilados este gobierno y existían problemas de fondo para con los jubilados Entonces, el ingeniero Mauricio Macri dijo terminemos con esta esta cuestión sistémica de litigios que dejemos de poner al jubilado frente a la justicia terminemos con esta dilación estructural esto porque era una cuestión estructural de dilatarle el reclamo el ajuste al jubilado y las deudas entonces para que el dinero de los jubilados vuelva a ser utilizado para los jubilados que era un reclamo social de toda la sociedad sobre todo los jubilados que eran los dueños del dinero Claro, al final son los dueños de la plata Son los dueños de la plata y la plata hay que usarla para y había un problema no es que estaba todo perfecto Entonces, bueno, este gran programa que es un proyecto de ley de reparación histórica para jubilados y pensionados Ingresó al Congreso de la Nación está en comisiones ahora comienza el debate hay que ser prudentes estamos muy contentos porque entendemos que es irresistible el proyecto pueden haber algunas objeciones o aportes que le puedan hacer claro, porque van a participar todos los partidos políticos en este debate pero he tenido la posibilidad hablar con algunos diputados nacionales y senadores y la verdad que todos me dicen que está muy bien que está muy bien porque por ejemplo este proyecto de ley plantea modificaciones del coeficiente que se utiliza para determinar el haber inicial de un jubilado del haber inicial cuando empieza a cobrar y la construcción de ese coeficiente que se aplica en estas remuneraciones en estos 120 los últimos 120 meses para determinar los 10 últimos años las últimas 10 remuneraciones ese coeficiente se construye con parámetros que surgen de fallos emblemáticos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación como el caso Badaro Liev Sánchez Monzó entonces esta ley nace concebida con una lógica republicana porque nace del ejecutivo que propone el proyecto que lea el proyecto sabiendo lo que la justicia va a decir el día de mañana o que ya viene diciendo entonces nace ya controlado por la justicia y bueno obviamente se debate en el Congreso y va a salir del Congreso de la Nación tiene que transformarse en ley por eso es tan bueno porque termina con esto de tribunales colapsados jubilados peregrinados y la discusión jurídica cuando en realidad estamos frente a un derecho de alguna manera claro exactamente era algo los jubilados siempre se quejaban y decían no me pagan lo que corresponde y claro lo que estaban diciendo es en el fondo lo que estaban diciendo es injusta la ley que se me aplica porque la ley que se ha aplicado para liquidar o sea en definitiva se estaba liquidando conforme a ley lo que sucedía es que esa ley era injusta entonces había que tomar era todo un entramado de normas contradictorias que se pisaban entre sí y que obligaban al jubilado primero lo que hacía el jubilado históricamente en la Argentina cobraba su primer haber iba al abogado y se lo dejaba se lo dejaba el abogado metió un reclamo administrativo agotaba la vida administrativa en ANSES ANSES decía que no iba a la justicia siete años litigando y muchas veces morían el intento y por eso ahora lo que estipula el proyecto es empezar a pagarle a los más grandes a los que tienen están en edad más avanzada de 80 para arriba e ir bajando después claro un orden de prelación teniendo en cuenta bueno primero los de 80 años y aquellos que tengan una enfermedad grave o una situación de vulnerabilidad extrema entonces ahí se va priorizando se los se cita se jubila hay que hacer un acuerdo por eso eso se llama un gran sistema de acuerdos transaccionales de ajustes y cancelación y es uno por uno aparte es uno a uno y casi la mitad de estos beneficiarios necesitamos el expediente original en la mano para poder ver la casuística porque cada caso particular tiene su su corrección y hay que aplicar un ajuste y determinar entonces ahí aparecen estos tres grupos aquel que inició juicio y tiene sentencia aquel que inició juicio y no tiene sentencia y aquel que nunca que no inició juicio pero se le está pagando mal y ahí el ingeniero Mauricio Macri Emilio Basaviluazo el director ejecutivo lo ha dicho y lo viene diciendo todos los días en las entrevistas que da y en la información que nos bajan a nosotros en ANSES esta decisión de no solo aquel que reclamó sino aquel que quizás está cobrando mal y muchas veces por no tener dinero o no tener información o no poder acceder a un abogado nunca realizó el reclamo entonces a ese jubilado que no está cobrando como que responde se le reajusta el haber lo último que te tengo que preguntar ya más adelante calculo que podemos volver a encontrarnos cuando quieras en dónde se atiende cómo en qué horario porque todavía la ley no está aprobada después viene la paratoria claro saber ahora por lo menos si tenemos un cálculo de cuánta gente se va a ver beneficiada en Mendoza o en la región si en Mendoza tenemos 100.000 jubilados alcanzados por esta ley tenemos 11.000 juicios y 3.000 juicios con sentencia también dentro de todo este universo hay un gran número de personas que se van a ver beneficiados con esta este nuevo esta pensión universal a la vejez que esta es otra gran medida es como un acceso universal claro lo mismo que hicimos con el acceso universal a la niñez que es un extremo del ciclo biológico de la persona desde que el niño darle un acceso universal garantizar desde lo social ese ingreso a la niñez hacemos en el otro extremo del ciclo biológico de la persona en el retiro en la vejez garantizamos un piso mínimo que es el 80% de la mínima alrededor de 4.000 pesos para todos los adultos mayores que cumplen 65 años hayan realizado o no aportes claro lo raro a nivel político es que haya quedado atado de alguna manera condicionado a que se apruebe el blanqueo fiscal es decir si no se blanquea plata si no entra plata estaría en riesgo también la posibilidad de avanzar con estos programas si la decisión está tomada se va a realizar esta reparación histórica vos te referís a este artículo que claro aquel dinero que ingrese en virtud de este sinceramiento fiscal se va a aplicar para esas erogaciones de todos modos en el fondo de garantía de sustentabilidad hay dinero para poder salvar esta deuda histórica y hasta yo he escuchado que si es necesario se utilizará dinero del tesoro nacional pero esta deuda este compromiso este compromiso está asumido y se va a reparar esta gran deuda histórica que tenemos para los jubilados bueno gracias nos encontraremos luego para dar más detalles muchas gracias a ustedes también gracias gracias CC por Antarctica Films Argentina